Bienvenidos a otro video acá en mi canal, mi nombre es Karo Para los que no me conocen, hace mucho que no decía esa frase Pero bueno, acá estamos Los que me siguen hace un montón saben que me encanta poner a prueba recetas millonarias Es como mi hobby en esta vida Ver una receta que tiene millones y millones de likes y vistas en Instagram Y decir, ¿qué me saldrá? Digo, me quedará parecido, esto será rico Como saben, yo vivo con Sebas, que es mi esposo Y básicamente siempre le encajo las recetas a él para que las pruebe Porque siento que mi opinión a veces no es tan válida como que la pruebe alguien más Porque yo estoy encariñada a veces con mi receta Como que la hice yo, le dediqué mucho tiempo y amor Y a mí encima todo me parece rico Justo esta semana, o sea, Sebas se fue a Argentina No está, no lo tenemos acá Pero tengo una amiga que vino de vacaciones a Londres Se está quedando en casa y dije, ¿qué buena oportunidad? Para que otra persona que no sea Sebas pruebe estas recetas Y me diga realmente si son ricas o no Así que le di mi teléfono Yo ya tengo como mi algoritmo entrenado en TikTok e Instagram Literal, solo me muestra recetas millonarias Y dicho y hecho, estas son las dos recetas que eligió Una es un clip de una pizza Que dura segundos Pero tiene como flores Esto es hermoso Esto tiene millones de likes Y es hermoso ¿Y por qué no le dejarías like a esto? O sea, yo entiendo Yo quiero probar esto, pero bueno Santa Cachucha, por favor, me tengo que poner a hacer la masa de la pizza y todo Pues el postre El postre La maravilla de este postre Amo que mi amiga eligió esto Pues se ve tan pero tan rico Y no sé si se ve complicado Pero se ve como muy hermoso Así que vamos a estar haciendo esto No hay muchas instrucciones Es un video súper lindo Igual encontré las cantidades Así que no se preocupen O sea, como que tenemos cantidades Pero Es un video de 15 segundos ¿Entienden? Como tipo vamos tirando Y se forma el postrecito Y ya está Mi amiga ahora se fue a pasear por Londres Que pobrecita No para de llover Así que Con suerte se metió en algún museo Yo dije Me voy a quedar en casa Voy a preparar todo Porque el postre lo tengo que mandar a la heladera Así Y después a la noche Estaremos cenando Y Vamos a ver el veredicto Chicos Si estas pizzas me llegan a quedar feas Yo no sé Si todavía no estás suscrito al canal Obviamente Suscríbete al canal Déjale like Y veamos Qué es lo que sale En este video Cierto Puedo mostrarles algo Antes de arrancar Compré una planta albahaca Y la puse en esta taza hermosa Para la pizza obviamente Necesito una planta albahaca Para la pizza Pero no vendían albahaca Suelta Tengo que comprar una planta Y me parece Muy pero muy linda Está triunfando Yo estoy acá Viendo esta tortita Y Si por cierto Este es mi vaso de agua Hoy no tomé mucha agua Estoy tratando de hidratarme Lo único que quiero que quede Es Ven como esta parte De las frambuesas Que está como el chocolate blanco Así Por encima Y no se mezcló con toda la frambuesa Eso quiero que me quede así No sé si lo voy a lograr Les voy a dejar también Todas las cantidades En la cajita de información Pero igual primero Veamos si esto funciona o no Esta es inexistente A este punto O sea Yo que estoy tratando En serio Cuidarme con la comida Me es imposible con este ganar Estoy tratando Pero es complicado Las recetas millonarias No tienden a ser saludables Aunque me gustaría hacer una semana Solamente recetas millonarias saludables Déjenle like Y déjenme en los comentarios Si es algo que les interesa Pero A mí me ayudaría un montón también No les voy a mentir Lo primero que lleva este postre Es una base De bizcochuelo de chocolate Chicos compré cupcakes Porque Esto voy a estar usando un aro Y miren Es del tamaño del cupcake Así que Voy a cortar El cupcake Especifica muy bien Que bizcochuelo es Pero es un bizcochuelo de chocolate Vamos a cortar ahí Y también quiero cortar acá Un poco la pancita esta Pero ahí está Es una base De chocolate Tengo acá Es un aro Con Se acuerdan Esta cosita Que había comprado En todo por una libra Que es para que no se pegue Lo voy a meter ahí En el fondo Lo siguiente paso Es la ganarse de chocolate Entonces para esto necesitamos Un montón de chocolate amargo Lo voy a cortar ahí Esto lo voy a estar mezclando Con crema Y lo vamos a llevar al microondas Tengan cuidado Porque no lleva partes iguales De chocolate y crema Así que les voy a dejar En serio todas las cantidades En la cajita de información Pero bueno Ahí tengo chocolate amargo Esto lo voy a agregar La crema Esto si me lo voy a llevar Al microondas Hasta que se derrite completamente Y en intervalo De 30 segundos Voy a abrir Y voy a revolver un toque Nada para que la crema No hierva Estuve un minuto En el microondas Y creo que No lo voy a poner más Pues se está derritiendo De a poco Oh Mirá esto Lo que voy a hacer ahora Es agregar Esta crema De chocolate ahí Esto me lo voy a tener Que llevar a la heladera Porque si ponemos ahora Las frambuesas Se van a hundir Uy Qué bien No nos salen La pinta que tiene esto Medio hora en la heladera Y mientras tanto Pasamos a hacer la pizza Para la pizza Tengo acá Un bowl Yo voy a estar usando Una premezcla de pizza Sí, ok Denuncienme Y encima Hoy a la mañana Tomé mate Esto lleva como agua tibiecita Y creo que esto me va a servir Tengo acá un bowl Voy a tirar esto Igual compré Otra masa de pizza También prehecha Como para probar Otra distinta No sé Hoy tengo ganas De probar cosas A esto dice que hay que agregarle 100 mililitros De agua tibia Voy a tirar ahí Quiero dejar reposar esto Como para ver si duplica El tamaño O sea ¿Qué le voy a dar De comer a mi amiga Por favor? Ya me veo Mediendo pizza Al final No me mandé Tanta cagada Después de todo Le falta un poquito de amor Así que Lo que voy a hacer Con esta masa Que ya la estuve amasando Por 5 minutos Es taparla Lo voy a poner Arriba de la estufa Sí, lo que escucharon Ya lo mostré Un montón de veces Pero en serio Lo pongo Arriba de la estufa Está calentita Lo que pasa es que Tengo que hacer Como una especie Experimento Tengo que agarrar la silla Poner la silla así Más o menos Y ahora Más o menos Que esto haga presión Y que dé Ahí está Ahora que la capa De chocolate ya esté Pero lo que quiero hacer ahora Es Que lo están viendo acá Es la mezcla Que lleva queso Mascarpone Y crema Y chocolate blanco Así ya después Podemos armar todo junto Me parece un buen plan Lo único que voy a cambiar Es el agar agar Por gelatina Tipo un poquito Pero se ve bien Esto necesitamos Chocolate blanco Que chicos Por las dudas No está feo El chocolate blanco Creo que esto pasa Por la humedad Y a esto Le voy a agregar La crema Y esto así como lo ven De nuevo Al microondas Se tiene que derretir Completamente Todavía no se terminó De disolver Pero la crema Está recontra caliente Y lo que voy a hacer ahora Es agregar La gelatina Hidratada Voy a agregarle Una cucharadita de azúcar Igual dice que esto Es opcional Es como a gusto Por último Esto queda Agregar El queso mascarpone Si es que cae Oh no Se tiene que disolver Otro lado Acabo de lavar las frambuesas Miren que hermosas Que son estas frambuesas Siempre que compro frambuesas En el super Vienen medias muchas Pero estas están hermosas Ya está Así que voy a empezar A ahorrar como frambuesas Las voy a acomodar ahí Espero que se vea algo Porque está como todo Bastante oscuro No sé qué onda Ponerlas ahí Voy a tratar de acomodarlas Lo mejor posible Para que queden bien Un circulito Yo lo que estoy viendo Es que en el video Las tira así nomás Las frambuesas Yo por lo menos Me estoy tomando un poco El trabajo de que queden Más prolijas Voy a poner ahí una Ay pero por favor ¿Qué es esto? Ve ahí Esto es una Esto está maravilloso Está reprolijo No estoy muy segura No estoy muy segura Que es lo que estoy A punto de hacer Pero voy a tirar Esta cremita por encima Hasta cubrir Las frambuesas Esto llega a quedar mal Esta va a ser la mía Así que bueno Voy a tirar ahí En el medio En el medio Hasta cubrir todo Ahí estamos bien Sí Lo hemos logrado Hay burbujas No burbujas no Mala burbuja Mala burbuja Tirar un poquito más Ay chicos Que bien Divino Vamos a mover mucho esto Pero vamos a repetir lo mismo Y vamos a ver si esto queda bien Entonces La idea es tirar ahí en el medio Y esto me lo voy a llevar A la heladera La mía ya volvió Pero se está yendo al súper ¿Tenés? Tengo media hora yo en realidad Tengo media hora Para hacer esta pizza Chop, chop Encima a mí no aprienta Chop, chop Chop, chop Sí, gente Mis invitados Chicos Por cierto Les puedo mostrar La masa Mirá esto Parece masa madre Pero no lo es Vamos a hacer la pizza Uh Boludo Mirá Esta burbuja de aire Voy a usar un molde de torta Le voy a tirar ahí Un poco de aceite Como para que no se pegue No sé Sí, va a funcionar Creo que esto ya lo podemos empezar a armar Así que lo que voy a hacer A esto Es ponerle salsa de tomate Un tomate acá Y voy a poner los pétalos Ahí Uno Dos Ay, qué amor No, 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 qué amor Vamos a hacer otra florcita Esta quiero que esté como entera Completa Ay, no, chicos Amo Tipo amo Es una boludez encima Ay, no Soy en serio Muy pero muy fan Y ahora A este hay que ponerle las hojitas Nuestra pizza De florcita De Instagram Yo lo que quiero saber Es si cuando cocinemos esto No se va como a A derretir todo el queso Y se va a salir Un montón de agüita Vieron que este queso Como que larga agua Quedaron las dos pizzas Chicos Yo estoy orgullosa de esto Está re bien Timo, está re bien El miedo que tenía Que eso no me salga Que es muy básico Ya sé Pero a mí hay cosas básicas Que no me salen Mirá de qué te burlaste Mirá de qué te burla Vamos a desmoldar esto Yo no sé qué va a salir De todo esto Porque creo que Me da que esto Tiene que estar toda la noche En la heladera Mirá también Pero el look lo tiene Parece un poco líquido Pues sabés qué Vamos a dejarlo en la heladera Y una vez que terminemos De cenar Pero viene bien Tiene pinta Vamos a sacar la pizza María Si esto se derritió todo No es mi culpa No Es culpa de la receta Mirá Sí, sí, sí Pero bueno En serio Te tengo fe Te tengo fe Ellos ya conocen Ya saben lo que pasa Pero vos no sé ¡Uh! ¡Oh! A ver Es bueno Es como mucha salsita No sé Bueno, está bien Está bastante bien Sí ¿Está hecho? ¿Cómo se dice? La pizza está lista Esa es otra Muy tierna Sí, comemos Sí, comemos Comemos por Petro Comemos por Petro, sí Te presento a María Moyano Hola, YouTube Sí, es odontóloga Si están buscando un tratamiento De odontología a distancia Ella es la persona indicada Pero elegiste vos esto Estoy lista Igual fue porque O sea, yo estoy lista Para comer esto Vamos a ver Yo lo voy a comer con clor Está caliente Es pizza Está buena Es pizza Es pizza Con clorcita Está muy buena, eh Bueno, me gusta Aprobamos La pueden hacer en sus casas Es muy sencilla Si quieren impresionar a alguien Ya saben qué es lo que tienen que hacer Es súper linda O sea, sentiría que te esforzaste un montón Así Si no ¿En serio? Tiene chueve Ponele Un momento del postre Ha llegado La pizza estaba riquísima ¿Qué opinas de la pizza? ¿Te gustó, no? Sí, estaba rica Estaba re rica Al final estaba re rica Ok, esto sale Fácil Ah, uh Lo puedo mover Ok Voy a moverlo al plato Pido perdón si esto no llegó a quedar O sea No sé cuántas millones de vistas tiene esto Pero Ah A la cuenta Uno, dos Y Está saliendo No está saliendo como me hubiera gustado Porque acá tenía que quedar como un espacio Entre la frambuesa y el chocolate Pero igual está saliendo Mirá Mmm Chicos Alucinante Alucinante Creo que estés orgullosa de mí Esto no pasa tan seguido Oye Si se entiende Ay, chicos Ay, Dios No, boludo Mirá esto Soy Soy una pro Soy una pro A tantos niveles que Yo ya no comprendo No puedo creer que igual esto quedó Tiene frambuesa y mousse de chocolate ¿Esto es un flan en lo blanco? Es como No, es una mousse de De mascarpone Ay, suena re profesional Que bien Una mousse de mascarpone con queso Con chocolate blanco Con gelatina Para darle consistencia Ok Y esta frambuesa de acá Y esta frambuesa es decoración Sí, sí, sí Hermoso No, yo igual no puedo creer que esto quedó ¿Sabes cuál es el problema? Que yo no le cocino así a las visitas Estás poniendo la barra Sí, 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 sí A partir de ahora todos los que vienen acá Están Eligen el menú antes de venir Y carlos No, quedó de la misma consistencia Que en el video ¿Estás viendo esto? Increíble Me autocaso conmigo misma Ya estoy pasada Pero Sí, está muy bueno Me divorcio y me vuelvo a autocasar Está muy bueno Lo que es esto por adentro, chabón Fue re fácil de hacer Según día yo me caso Lo haces para mi casamiento En chiquito ¿Este postre? Sí Está riquísimo Mucho chiquito Es bárbaro 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 Eso está espectacular Lo repitamos la semana que viene Es dos recetas más virales Obvio De esta otra cena Bueno, esto se va a repetir Bueno, lo podemos hacer todos los días que estoy acá No me parece Me quedó 10 días Bueno, chicos Espero que les haya gustado el video Suscríbanse al canal Déjenle like Etiquéteme en recetas Que después se las muestro a María Y va a elegir varias Por eso me viene con entrada Entrada, plato principal y postre Es que ahora que vi que sos buena No puedo creer que igual me quedó todo Te quedó espectacular De verdad Te felicito Gracias Los queremos mucho Y nos vemos en el próximo video Chau chau Chau